¿Cuál es la posición de tráfico en torre para el 302? Aromas 302, tránsito no factor, con el viento derecho, le seguirá como número 2. Confirme en posición. Estamos iniciando, pierna con el viento y pierdo, izquierdo dos mil pies. Ya tenemos tráfico a la vista. No a la vista, continúe. Notifique lateral la torre. 302. Torre Iguero, el November 8085, Zulu. November 8085, Zulu, Iguero. Al presente en el punto de espera, Alfa, para entrar a la 1-9, a su autorización. Viento 1-9, autorizado a despegar, viento 1-80, con 8, luego de la salida entre tramos por del viento derecho, número 3. Copiado, autorizado para despegar, el 85, Zulu. Luego de la salida, con el viento derecho. Luego de la salida, con el viento derecho, el 85, Zulu. ¿La pasión deja de grabar? Latera Torre, la 32. ¿El viento derecho? Tío, ya no hay, tengo que ir a 1. Continúe, tránsito, Papa Alfa 28, cargando de despegue. 32. El 878, el tránsito, Y332, con el viento izquierdo, lateral la torre. Notifique tránsito a la vista para seguirle. Sí, 878, con el tránsito a la vista, para seguirlo como número 2. Residido, síganlo como número 2. El te digo, viento derecho, JT. Viento derecho. Y bueno, el 85, Zulu, confirmando, viento derecho. Procedo a discreción. Copiado, procedemos a discreción. Te va, ayúdame. Oye, aquí. ¿Tú viste cómo le pegó? Yo pensé que fuiste a Estuco, le dice un botán. No por nada, está rabioso el avión hoy. Y ahora que tiene el tri muy alto Aromas 302, pista 1-9, autorizado aterrizar, viento 1-8-0.6 Estamos autorizado aterrizar 1-9, Aromas 302 Teguero Tire, bandit 3M6 South, Foxtrot is 15 to the west, descending through 4500 for the visual approach to 1-9 N316 South, Foxtrot, Teguero Tire, continue approach runway 19, QNH 2986, report 5 miles out Ok, report 5 miles out, 6 South, Foxtrot N3808, Zulu, N3, prolong el tramo a favor del viento izquierdo tránsito a seguir charly hotel dos tangos con el viento derecho notifique tránsito a la vista para seguirle copiado como número 3 el 85 sur estenderemos el viento izquierdo hoy estamos como número 3 su tránsito está con el viento derecho copiado no a la vista todavía es el mejor está más lejos que el caray y bueno el 229 charly bravo siempre 229 charly bravo igual estamos 11.8 vamos a cambiar hasta luego muchas gracias el tránsito que está aterrizando y tenemos también el tránsito que está como a tres millas copiado seguiremos el tránsito como número 2 pero a ver si es el de en ala vamos a entender que es el diablo porque ya ven si él entra lo que pasa es que yo quería hacer la básica cerrada pero no me va a dejar J3 y viene un J por ahí pero que está bien muy lento vamos a desespero La pista libre vía Delta dentro de lo posible. Vamos a acelerar porque si no... ...el número de registro. El 8-5-9 y estamos 180 sobre las pistas, vía Delta y con la pista libre 21-7. Arma 302, expeditar. Gracias. A él está haciendo un toque de despegue, yo creo que ya podemos... Vamos a ir. Vamos a darle emoción a esto porque es verdad. Vamos a darle emoción a esta vaina. ¡Ay, coño! ¡Anda el diablo! ¡Anda el diablo! ¡Sí! Y bueno, hasta el India 770. ¡Ay, gallo! ¡Tolindia 770, iguero! ¿Dónde está la vaina? Buenas tardes, 770 en Yankee 4, Bago 206 Lima, Francisco 2 del Solos, destino de la... Yo sí lo perdí ya. Estoy viendo que está saliendo. ...en ruta. Al presente de 2 horas 40 en el combustible. Condicinas de... ...Tolindia 878, pista 1-9, autorizado... ¡Ah, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, sí! ...viento... Está como una milla, media milla final. Copia de las condiciones y autorizado para toque de despegue, pista 1-9, hotel India 8-7-8. Buenas tardes, hotelillo. ...Tolindia 770, proceda a discreción rumbo sureste, viento 1-6-0-7, precaución y stream 3-2 en delta, ...hacia rampa principal, evita eje de pista, tránsito adicional, final corto 1-9. ...decolando hacia el sureco, el 7-7-0, muchas gracias y salud de mano. ...el 8-5-ZULU, final de 2.2 millas. ...ayombre, 8-0-8-5-ZULU, precedido, continúo. Copiado. Y ahora mismo está... ...casi en delta. Ojalá salga, pero uno pueda hacer... ...¿qué tú quieres decir? ...3-6-0-5-0-5-0-5-0, Tony, uh... ...se desgraciado va a hacer toque de pegue otra vez. ...sí, se fue. ...coño, pero qué va. ...4-6-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0. ...poño quiere hacer una básica cerrada, pero entonces ahora... ...ah... ...nobre 2, traffic número 1, uh... ...se desgraciado, tú se los pide, porque como él va a entender... ...ahí el sigue... ...vamos a meter esa coño, rápido, vamos, vamo, vamo, vamo. ...falo de traffic, es número 2. ...lo que tú quieres hacerle? ...no, pero tú se la pide, dile que esté prolongue. ...8-7-8-3-0-5-0-5-0-5-0-5-0-5-0. ...lateriza normal, no, porque me le meto un corte de baterito. Sí, pero como ellos tienen muchísimos, por eso mismo, sale normal, de que tú pegue pinta, ¿no? Dale, para la pista, vamos, enfoca para la pista Bueno, noviembre 435 Delta Charlie Noviembre 435 Delta Charlie, Guaros, prosiga Bueno, nueve millas al eco, descendiendo por 4600, visual 1.9 Ah, mira, edito una vástica derecha Continúa aproximación, pista 1.9, QNH 2.986, entre tramos, favor del viento y frío, notifica el lateral lateral Hay un jet-trick aquí en viento derecho Subido, 435 Delta Charlie Hay uno en básica, por eso es como jet-trick Foxhaw turn, uh, right base now, do you have 1.0, Foxhaw? Sí, sí Número 316, Alpha Foxhaw, negative, no elicot, short approach Ok, well, we're coming at 26, Alpha Foxhaw Confirm, clear the land Affirmative, runway 19, clear the land Tiene un helicotero, ya, ahí Clear the land, 1.9, clear the land Tiene un helicotero, ya, para que lo tenga pendiente Embre 8085 Zulo, entre tramos, favor del viento derecho Siga tránsito, Charlie Hotel Dos Tango, como número 2, con el viento derecho Copiado, por el viento derecho, y como número 2 El 85 Zulo Lama, si motoriza Ah, bloqueo, malé Bueno, el 878 con el viento derecho Pisa 1.9 El 878, recibido, prolonga, espere para la secuencia Está recibido, el teniendo, con el viento derecho Y el penal no, para la secuencia O sea, 278 Máñebre 435 Delta, Charlie, confirma exposición 75 millas al nor Nor Eco de la estación Efecto de aproximación directa, número 1 ahora Recibido, 435 Delta, Charlie Hay otro malo El 878, transito, Jetsa, corrección Lima Juliet, 4, 5 5 millas al noreste, efectuando aproximación directa, número 2 en secuencia Espere para... Notifique tránsito a la vista para seguirle como número 2 Venga, no, pero vamos, vámonos para el 22 ¿Sabe lo que está ahí? ¿Aterrizando? No, ese es uno, viene otro de allá y después... El 878 igual Ah, vamos Adelante para el 878 Si no es prolongando con el viento derecho, tránsito adicional Learjet 45, 4 millas al noreste Deerjet Notifique tránsito a la vista para seguir como número 2 Si tú quieres quedarte haciendo un holding aquí Y pide Para seguirlo como número 2, 878 ¿Por qué? ¿Qué ha habido el diablo? ¿Puede cicatrizado? ¿No puede ser uno de Alfa? Torre, Iguero, buenas tardes Atelindia 819, en Alfa 1-9 Atelindia 819, Iguero Buenas tardes, espere fuera Cuatro tránsito para la llegada ¿Cuatro? Firme Si es posible, listo inmediato Númer 316, south of Oxford, they get on Delta, ground 217 Hasta la vista Está visto demasiado el video de Boston John Iguero, al 85 Zulu Iguero, 8085 Zulu, Iguero, prosiga Vamos hacia el oeste A esperar que se desocupe un poquito Todos los tránsitos Para poder hacer unos toques de despegue Recibido Amer 435 Delta Charlie Pista 1-9 Autorizado a aterrizar Viento Tiene 10 minutos, grabado 1878, confirme, ¿tiene el New Jet a la vista? Afirmativo, señor Pero vamos a ascender con el viento derecho Para practicar el jet de despegue Recibido Lleguemos y le damos